¿Ejerciste como veterinario? Ejercí un año como veterinario, me asocié con un compañero de la universidad y uno de los maestros nos prestaba su consultorio durante las mañanas, porque nosotros tomábamos clases en la tarde, y durante las mañanas ejercí la veterinaria junto con ese compañero. ¿De pequeñas especies? Sí, de pequeñas especies. O sea, perros y gatitos. Perros, gatos, pájaros, ese tipo de animales, hámsters, cuyos, todo eso. Pero desafortunada o afortunadamente, pues yo ya estaba muy encarrerado con la parte del doblaje, de los jingles, de la actuación, de alguna manera. Entonces, la mera verdad, me iba mejor haciendo la parte artística que la parte de veterinaria. Yo asistía cuando él tenía una cirugía, él me asistía cuando yo tenía una cirugía, pero de repente... O sea, llegaste a abrir perros y eso. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, yo operé perros y todo lo demás. De hecho, en veterinario, desde el tercer semestre ya estás operando. ¿No? Pero... Y perros chiquitos. Chiquitos, grandes, medianos, de todo. Préseme a la perrita, por favor. Nomás dime si un animalito de este tamaño se le puede operar, Rubén. Sí, sí, sí se puede operar, sí se puede operar y utilizas normalmente. No, 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 pero preseme a Rubén, porque no, a ver, bueno, ven chiquita, ven, 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 ven. Esta belleza es tuya, ¿cómo se llama? Aria se llama. Hola, Aria, Aria. Pesa un kilo esta. Yo creo que, a ver, ¿quién sabe si llega el kilo? Bueno, pongamos un kilo. ¿Se puede operar? Sí, claro que se puede operar. ¿La puedo poner en el piso? ¿La puedo poner en el piso? Para que camine para allá, porque seguramente va a caminar para allá. No, no va a caminar. Sí, se pueden operar y, bueno, normalmente utilizas canalizaciones de recién nacido, ¿no? Y hay incluso, ya ahorita ya existe mucho, mucha, ¿cómo te llamas? Medicamentos y también situaciones de sueros y cosas así, especialmente para animalitos de este tamaño. Qué chulada. Y aparte, un perrito de estos es parte de la familia, o sea, es un hijo más. Ella es mi perrinieta, o sea. Es un hijo más, porque además hay que cuidarla, sacarla, pasearla, llevarla al doctor, ponerle las vacunas, ver dónde se queda cuando sale. O sea, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y más como veterinario, pues te imaginara, son parte de la familia, o sea, duermen con nosotros, son parte de nosotros, ¿no? Y entonces, este, un día me reclamó mi socio y me dijo, oye, ¿sabes qué, Rubén? O sea, yo necesito que me ayudes y tienes llamado y ¿quién me va a ayudar? Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. La verdad es que yo ya estaba muy encarregado. Le dije, ¿te parece si te vendo mi parte? Porque ya hemos comprado autoclave para esterilizar la material quirúrgica. Es como, es una especie como de horno especial en donde metes, se lavan los quirúrgicos, el instrumental, se meten ahí y se esteriliza. Este, y habíamos comprado varias cosas juntos, le digo, pues te vendo mi parte. Le dije, porque yo la verdad es que prefiero esto, me deja más. Y abrí mi clínica, un pequeño consultorio en mi casa. Mi papá me dio chance de abrirla, estuve ahí, no sé, a lo mejor cuatro o cinco meses, pero yo no sabía cobrar. O sea, para mí era en contra de lo que yo creía, de lo que tenía yo que hacer, que era ayudar a los animales. Yo no podía lucrar con eso y entonces un día me dijo mi papá, ¿cuánto cobras por una cirugía de esto? Cortar las orejas o la cola. Pues mira, de hilo fue tanto, de anestesia fue tanto. Y me dice, ¿y tú? No, no, pero es que Rubén tienes que cobrar, o sea, tienes que vivir de algo, no puedes nada más cobrar el material. Pues yo no pude, no hubo manera de que yo pudiera cobrar un extra porque mi voluntad era ayudar a los animales. Y entonces decidí de plano dejar la carrera y bueno, pues me dediqué a los animalitos que pude ayudar, etcétera. Lo hice de forma totalmente gratuita. Altruista. Altruista. Y ya me dediqué yo a esta carrera. Oye, ¿y cómo llega el doblaje a tu vida? O sea, porque eres un gran doblador de voces. Pues mira. Hay que aclararlo, ¿eh? Empecé cantando para jingles y ahí conocí a dos personas que fueron las que me invitaron. Maggie Vera, que seguramente la han escuchado, es la del bufón Telmex. Y a Raúl Carvalleda, que es la voz cantada de Timón en la película del Rey León. Y entonces ellos estaban haciendo mucho doblaje, venía una película que se llamaba El Príncipe de Egipto y entonces me invitaron a cantar ahí. Y empecé a cantar, más bien en doblaje empecé cantando. Un día me invitan a participar porque Maggie Vera era una de las niñas y de las voces cantadas de Barney. Me invita para participar ahí con un personaje que se llamaba el señor Boyd, que era el jardinero, el carpintero. Si había algún oficio, él lo hacía. Y era una pequeña participación y una canción. Ahí conozco al señor Eduardo Tejedo, que fue mi gran maestro. Y entonces empiezo a hacer doblaje con él y con esos cachitos. En esa época, José Carlos Moreno, que era la voz de Barney en esa época, él la hizo dos años, hijo de Morenito López, un comediante de toda la vida. De toda la vida, sí. O sea, él es el decano de los cómicos. Ya falleció desafortunadamente, pero la situación fue que me invitan a hacer esto y la primera voz de Big Brother era José Carlos Moreno. Entonces, por los mismos compromisos que él tenía, de repente tú sabes que entras a grabar y no sabes a qué hora sales. Y eso fue lo que sucedió. Un día que estaba yo grabando, me dijo Eduardo Tejedo, oye, ¿te sale la voz de Barney? Pues a mí me sale la voz de Capulina. Y yo dije, oh, jejeje, ¿no? ¿Qué hacía, te acuerdas? Que se agarraba así el pelo. Y era muy parecida a la voz de Barney. Y entonces le dije, a ver, ¿qué te parece? Me dio un cassette. Me dijo, estudiala, mañana te hago una prueba. Así fue. Y me dijo, te quedas con la voz de Barney. Porque a José Carlos le costaba trabajo llegar. Desafortunadamente, poco tiempo después, como un año y medio después, José Carlos vivía en Cuernavaca. Él no quería manejar porque salía muy cansado. Y desafortunadamente, de regreso a Cuernavaca, el camión en donde iba se desbarrancó y se mató. Pero, y ya me quedé yo haciendo la voz de Barney, 18 años. Y de ahí empezaron a hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Entre ellas, Mickey Mouse. Me hago pausa, regreso. ¿Quién encuentra a quién? Mickey Mouse a Cerda, Cerda Mickey Mouse. Venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!